¡Aplausos! 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 Siento que debo encontrarte sin embargo, paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte, que te apete de lado descente, pero ves que ya no puedo despegarme de mi papel. Debo de tranquilizarme y tomar al vuelo que no es tu poderes, bajo la guaya te recibo y me abrigo. El destino nadando, corazones desequilibrados, tu palabra me nivela y me tiene mi cara. ¡Aplausos! 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 Muy bien amigos, a ver si me muestran quién salta más ahí con el alto de Avellaneda, yo fui. Que no se escuche por ahí atrás, lo que yo digo que todo el mundo sale de más arriba. Vamos Avellaneda, eso es lo mejor que tiene para mí. Quiero verlo saltar en verdad. Vamos chicos, con entusiasmo, que esto ya casi parece un pesital. Vamos. Vamos.